¿Qué tal? ¿Cómo estás vos? Hoy estamos viendo una de las cosas más extraordinarias que pueden pasar en el fútbol. Uno de los partidos en el que un equipo ha dominado completamente, que es el equipo chileno. Pero hemos visto lo que es una jugada auténticamente trabajada de pizarrón, porque vemos cómo se cruza el balón, cómo llega a manos de otro jugador de la selección mexicana, como es el Irwin Lausanne, hace un par de chiebres y luego el balón hace ni más ni menos que ese excelente jugador que como centra que es el Laiún. Y Laiún ya nada más hace un centro magistral para que él les maten si carita y pongan la cereja del pastel. A lo mejor a muchos no les gusta, pero este es el fútbol y así son muchas de las decisiones. Y seguramente después de este partido, será severamente criticado del estilo de Juan Carlos Osorio. Pero yo les pregunto, ¿prefieren ver ganar a la selección mexicana, aunque sea por un gol, y no recibir goles y salir avante en sus partidos? ¿O esperan y están como la mayoría de los periodistas en medios de comunicación, esperando ver a qué horas pierden para poder llenar de críticas la sexta? Este es un humilde comentario de su amigo el pelotudo. Esperamos que así como ha jugado a la selección mexicana, ganando sus partidos y no recibiendo gol, así realice una estupenda Copa América. Avante, suerte.